Vamos a hacer el unboxing con un cuchillo nuevo que estoy estrenando. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día vamos a hacer un unboxing de un Land Yard. Si recuerdan bien, en los capítulos anteriores hablé sobre equipamiento mínimo para tener y esta era una de las ideas que compartía con ustedes. Antes mencioné que costaba alrededor de 9.000 pesos. Bueno, sucede que hay una versión que cuesta como 15.000 pesos, pero hay varios utensilios que ya trae incluida y se las voy a mostrar. Este kit o este Land Yard lo compré en Fontinalis. Fontinalis fue la persona o la empresa que estuvo a cargo de la organización del evento de pesca con mosca en la Universidad del Bío Bío en Concepción. Compré este producto para probarlo, estaba en oferta, creo que estaba en 19.990, pero por ser principio de temporada y para que todos tengan la oportunidad de salir a pescar, está en 15.000 pesos. Más despacho, yo vivo en Calama, así que el despacho me salió como 7.000 pesos por correos de Chile. Vamos a hacer el unboxing con un cuchillo nuevo que estoy entregando, el Spyder Copala Militari 2. Hice un review o una primera impresión de este cuchillo, voy a dejar un link en la descripción del video también, junto con las recomendaciones de las cosas que necesitamos para partir en la pesca con mosca, además de la caña, el carrete, la línea, el bacne y todas esas cosas. Viene en una caja, bueno, es una caja que no corresponde al LandJet, pero por lo menos viene bien empaquetado. Vamos a ver qué trae. Una calcomanía. Dos calcomanías, muchas gracias Fontinalis porque estas fueron gratis. Ah, y aquí hay otra más. Otra calcomanía, no queda nada más en la caja. Vamos a dejar las calcomanías ahí a un lado. Vamos a ver qué trae este kit. Por 15.000 pesos. Vamos a guardar el cuchillo. Muy bien, trae el LandJet. El LandJet está hecho de paracord. El paracord además sirve para, en caso de emergencia, utilizarlo como cuerda. Soporta 550 libras o alrededor de 250 kilos de peso. Tiene aquí un clip para pasarlo por el cuello. Y tiene distintos accesorios. Vamos repasando. Este accesorio de acá es para poner nuestras bobinas de típet. Y después trae incluido en cada secto sectores un destorcedor. En donde nos permite colgar las distintas cosas que queremos colgar. Y este, como es la versión completa, incluye un afilador de anzuelos. Diamantado. Incluye un estirador de leaders. Lo vamos a dejar ahí al lado. Incluye un zinger. La ventaja es que estas cosas las incluye, pero se pueden después utilizar en otro kit. O en la medida que vayamos avanzando, comprando más equipos. Podemos tenerlas en otros lados. O podemos ir moviéndolas de un kit o sistema a otro. Incluye también un sujetador de flotante. Y incluye un patch para guardar nuestras moscas. Lo que sí, en cuanto a que es un poquito suave. Me hubiera gustado que fuera un poco más rígido. Lo otro que incluye un nipper. Como ven, los puede dejar andando en poco tiempo este kit. Con lo básico que necesitan. Porque además, este nipper, si se fijan bien acá atrás. Trae un pequeño alfiler para limpiar el ojo de nuestras moscas. Así que las atamos nosotros o las compramos. Y ese ojo viene lleno de pegamento. Y finalmente, incluye un hemostato curvo. A mí no me gustan tanto los curvos, pero es cuestión de gustos nomás. De todas formas, un buen aditamento para sacar los anzuelos de las bocas de los peces. Especialmente si se las tragan. Es un buen aditamento. Pesquen siempre sin regada. No solamente porque es más fácil sacarle a la mosca a los peces. Sino porque si es que se la clavan. También es más fácil sacársela del cuerpo. Eso es. Ese es el kit. Pero vamos a hacer una breve comparación con el que mostré en el unboxing anterior. Este es el otro. Como pueden ver, este no es. Está hecho de paracord. Esto es con una cuerda de nylon común y corriente. Con la salvedad que sí, este trae espuma. Cosa que creo yo, no lo he probado. Puede hacer que flote. Y los accesorios que trae este son similares. Si se fijan, también trae un destorcedor para colgar las cosas. Trae para sacar y poner rápidamente algo que queramos agregar aquí. Este patch para dejar las moscas es mucho más rígido. Y tiene incorporado el zinger. Es más, va atornillado ahí. Y lo otro que el sistema para colocar nuestras bobinas o spools de tippet. Es distinto. En este caso deben caer unos 3 o 4. Y aquí pueden caer unos 7. Esa también es una diferencia. La otra diferencia es que este incluye. Este sistema para firmar las moscas. Y que este incluye el sistema de seguridad que les mostré. Sin embargo, este incluye más herramientas que el otro no incluye. Y que los puede dejar andando rápidamente. Con un buen kit para la pesca. Lo otro que estoy mirando es que no es ajustable. Por lo tanto, es lo que es nomás. Sin embargo, en este sí se puede ajustar aquí atrás. Y lo otro, desde el punto de vista de seguridad, que aquí no veo. Es que en el caso de que esto se me enganche de alguna rama o algo. Se corte fácilmente. El único lugar que debería cortarse fácilmente es este. Y espero que así sea para no morir ahorcado. Pero si ponéis cuidado, en realidad es una medida de seguridad. Que les puede ser útil en alguna ocasión. Yo nunca me he visto en una situación así. Sin embargo, prefiero tenerla que no tenerla. De todas formas, lo vamos a probar. Para comentarles qué me parece. Entonces, para resumir. Este Lanjar o este kit de Lanjar completo. Incluye un afilador de anzuelos. Un nipper. Un zinger. Que pueden utilizar en cualquier otra aventura. Además, quiero hacer notar que este zinger es con cuerda de acero. Y no cuerda sintética. Y además de usarlo en Lanjar, la pueden usar en otro lado porque tiene una aguja para fijarla y además pueden rotar esta parte de aquí para tenerlo así o así afirmado en el ángulo que quieran. Incluye también el estirador de tipet y el parche para sus moscas. ¿Qué se me queda? Ah, sí. Se me olvidaba. También incluye la fijación para su pastita de flotación de moscas. Y finalmente incluye de un muy buen largo, especialmente si las moscas se las traga la trucha, un hemostato para retirar los anzuelos. Obviamente el Lanjar, que además en el mismo Lanjar se incluye un sistema para nuestras bobinas de tipet y los puntos de fijación necesarios para colocar todas las cosas que ven en la mesa. Dado que, por ejemplo, este patch para colocar las moscas tiene un orificio ahí justamente para pasar por el destorcedor. Bueno, eso era. Este era un review de algo relativamente barato que los puede dejar armados para partir en los accesorios que necesitan para la pesca con mosca. Además de la caña, carrete, backing, líder, tipet, línea. Por lo tanto, encuentro que es una buena adición a su colección. Ahora, si quieren gastar tres veces más que eso, se pueden comprar algo en Amazon. Pero, no sé si valdrá la pena. Hay que darle una chance. Lo voy a probar y vamos a ver qué tal es. Nuevamente, muchas gracias a Fontilalis por haber organizado la charla en Low Bebé y por haberme mandado estas carcomanías de regalo. Gracias a ustedes, a los suscriptores del canal, que sin ustedes estos videos no serían posibles y el canal no tendría sentido. Si les gustó el video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!